Patricia Elizalde Ochoa, 65 años de La Doctores. Hace días hablaron de tres cosas que el hombre debe tomar en cuenta. Recuerdo dos. Perdonar un agravio. Guardar un secreto. ¿Cuál es el tercero? Son las tres cosas más difíciles para el ser humano. Y la electrónica ya se acordó. Aprovechar el tiempo. No, las tres. Bueno, es perdonar un agravio. Guardar un secreto. Y aprovechar el tiempo. Aprovechar bien. Porque si no, no queda completa. Aprovechar bien el tiempo. Checo Padilla, el Michoacano. Ahí donde guardan sus cantos, las olas del mar. Ahí donde nace la aurora, por mi un madrigal. En sueños y dichas truncadas por tu falsedad. Luce en mi agonía, vida de mi vida, calma mi pena. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha de ser ha pasado cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca, muy cerca de ti. La noche a ver. La noche a ver. La noche a ver. La noche a ver. Piñe en mi vida. Tira a ver. ¡Gracias de mi vida! Música Las horas felices se fueron para no volver La dicha de ser ha pasado cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mi Chico Padilla Cosas del ayer Que dicen que hay que tener presente las cosas del ayer Para poder hacer bien las cosas de hoy Y las de mañana Sí, poder prever el futuro ¿Te vas ligando? Sí, forzosamente Si haces Bueno, yo siempre he dicho que pasa un día es como escribir algo en un cuaderno Sí Como un niño nuevo, ¿no? Que nace y cada día le escribes algo nuevo y pasa y pasa, días y días Y lo que va pasando se va quedando en el ayer Buen día Ya en días pasados, ¿no? No, se va quedando en tu experiencia Se va quedando en lo que puedes hacer mejor En lo que puedes corregir En todo eso se va quedando las cosas del ayer Yo creo que me porto bien Ajá Yo siempre lo vi grande Porque, pues, era un señor ya de muchos años Y él me dijo, dice Oye, niño, tú vas a ser bien buena gente Y yo te veo Le falló al señor Se equivocó Y me considero buena gente Sí, no Y luego, y luego, pues, ¿qué? Pues Él me vio y me dijo, dice Es que tú eres muy noble, dice Tú obedías a tus papás Por eso, y luego, ¿qué pasó? ¿No me porté bien? No, no, no Algo ocurrió En donde este hombre se equivocó contigo No, no se equivocó Porque Yo seguí su Su consejo de él, dice Sigue Él no te dio un consejo Él dijo que ibas a ser así Y así lo fui, ¿no? O así lo sigo siendo Checo, pero si Tenemos conocimiento De que has sido un demonio Más bien De que te has portado mal Hasta poner en riesgo tu salud, tu vida La de tus seres queridos Más bien Le dijo cuando era niño Pero en ese momento te desviaste Desde ahí Yo creo Pero además malo que pensemos Que somos buenos Que somos perfectos Que hacemos todo bien Eso es lo peor que nos puede suceder Sí, porque ya no te corriges Claro, Héctor Porque todo lo vas a hacer creyendo que lo haces muy bien Aunque estés fastidiando A los más cercanos No, no, no Somos seres humanos Tenemos errores Pero lo mejor que tenemos es La posibilidad de corregirlos Checo Padilla Lo que tú te gastaste en tu vida En bebidas En este momento Hubiera servido para tener una casa En toda forma Bueno, es que ya ves que Pues se atraviesan cosas, ¿no? En la vida de uno Las mujeres Los amigos Y las parranas Sí Bueno, yo hubiera Dijera un beso que ese Yo hubiera sido el rey del mundo Pero tuve mujeres a mi paso ¡Ay! ¡Ay! Botellas Pues las mujeres son la debilidad del hombre ¿Y cuántas tienes? ¿Ves cómo no reconoce que el que se equivoca es él? Hay esas mujeres que se le atravesaron La debilidad No, hay que asumir que tenemos La mayor parte de nuestros actos pueden ser erróneos Pero hay que corregirlos Hay que mejorar cada día, ¿no?